El día de hoy nos enfocaremos a un entrenamiento metabólico, como su nombre lo indica, a ceder la parte del metabolismo, adquiriendo más oxígeno, más energía y fortaleciendo directamente nuestros músculos. Soy Nathan Mendes y nos encontramos en Function Al-Head. Comenzaremos con una mancuerna rusa o una kettlebell realizando un movimiento que se llama swim, o balance de cadera, donde colocaremos los pies a la anchura de los hombros, la kettlebell agarramos con las dos manos, semiflexionamos la parte de las rodillas, hacemos balance atrás y el empuje de cadera nos debe llevar un movimiento completo de la parte de la mancuerna. El movimiento tiene que ser recto con la espalda recta y empujando hacia enfrente con la cadera, siguiendo el movimiento de los brazos. Seguimos con la kettlebell, ahora vamos a llevarlo a la altura de la barbilla, con los codos hacia arriba, manteniendo la postura, espalda recta, piernas semiflexionadas y respirando arriba. Respiramos, soltamos aire, profundo, soltamos aire, recto. Continuamos con la kettlebell, la agarramos con las dos manos, sosteniendo la parte de los pulgares, la parte del agarre con pulgares, completamente agarrada, los codos bien metidos abajo de los hombros, piernas más anchura de los hombros para hacer una sentadilla completa, sentadilla y cuando voy a hacer hacia arriba, hago el pull. Movimiento, hacia arriba, bajo y regreso. Mantenemos movimiento, hacia arriba. Abajo respiro, arriba suelto aire. Respiro. Iremos ahora al ras del suelo realizando un push up o una lagartija, donde mantendremos el pecho bien pegado en el suelo, mantenemos un segundo y después empujamos. Mantenemos un segundo arriba, bajamos completo, mantenemos un segundo y empujamos. Bien movimiento, manos al ancho de los hombros, piernas al ancho de los hombros para tener más postura, bajamos, despego, manos, despego, punta de pies, empujo completo. Bajamos suave, mantengo, un segundo, regreso. Bajamos, soltamos aire arriba. Continuamos al ras del suelo, de igual manera, manos al ancho de los hombros, en posición de lagartijas, lo que haremos es levantar la cadera, manteniendo piernas estiradas y tocaremos mano contraria, o sea, mano de izquierda con el pie derecho. Regresamos la cadera normal y cambiamos de lado. La posición sería, manos al ancho de los hombros, piernas un poquito más abiertas, subo la cadera, tocamos contrario, regresamos sin bajar la cadera, mantenemos cadera siempre firme, contrario, regreso, contrario, regreso. Mantienen el ritmo del movimiento y regresando las manos a la posición, a la anchura de los hombros. Este tipo de ejercicio lo podemos realizar directamente en casa o directamente en un centro de entrenamiento. Si no contamos con una kettlebell, podemos hacer una pelota o también utilizar algunas botellas plásticas con un poco de agua. Si eres iniciante en la parte de actividad física, puedes hacer repeticiones de 8 a 10 repeticiones por cada ejercicio. Si eres un poquito más avanzado, hacemos de 15 a 20 repeticiones. La cohesión metabólica consta en realizar un movimiento continuo durante 5 minutos de trabajo o hasta 10 o hasta 15 minutos, dependiendo la formalidad que tengas o también la parte del acondicionamiento físico que tengas. Soy Jonathan Mende, los esperamos en Functional Health, centro de entrenamiento y terapia física. ¡Gracias!